Hola, hola, que tal, bienvenidos nuevamente aquí al canal, que creativa, miren, ahorita lo que estoy haciendo es forrar las cajas, yo ya se las he mostrado, son recicladas, nada más lo que hago es forrar y siempre les he hecho lo que es la tapa, ahorita ya las tengo listas, ahorita ya lo que estoy haciendo es, voy a hacer esta decoración, le agregué un globo y ahorita le voy a agregar esto, estos que yo ya se los había mostrado en uno de los primeros videos que hice y estos se los voy a agregar aquí en la orilla, esto es rapidito nada más para que ustedes vean como queda una cajita reciclada, le estoy agregando tantito silicón para que después no se mueva el detallito, lo vamos a encajar del lado inclinado y este lo vamos a agregar aquí en medio con silicón. Voy a tratar de que quede este aquí, bueno este quedó, me está tapando ahí mi arreglo, voy a moverlo, que quede más inclinado. Miren aquí yo ya le acomodé lo que viene siendo el detallito este que yo ya les había mostrado, este de aquí también, este detallito le agregó un globo, esta es una caja, miren yo siempre le echo las tapas y les voy a mostrar como lo acomodé, miren este es un cuadrito de oasis forrado y estos dos corazones van inclinados completamente para que topen aquí atrás y el corazón grande de en medio va centrado, va en medio completamente y aquí le agregue tres florecitas para que tapara ahí un errorcito que yo tuve, pero así queda esta caja reciclada para este 14. Miren ese les tomo así, ahí queda esta caja, bueno espero que les haya gustado este videíto rápido, nada más para mostrarles ahorita lo que yo estoy haciendo y esto es en lo que ando ahorita, ya terminando lo que son cajas también, bueno los veo en un próximo video, cuídense mucho, hasta luego.